Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. San Aníbal, María de Francia, ruega por nosotros. Pues bueno, hermanos, seguimos con nuestras reflexiones sobre la oración. En el audio pasado, habíamos hablado sobre la piedad, que es una de las dos condiciones de una correcta oración. La primera condición era la atención y la segunda, la piedad profunda, según nos enseña santo Tomás de Aquino. Estuvimos viendo que significaba la piedad como virtud humana y la piedad como virtud de religión, y también la piedad como don del Espíritu Santo. Y nos llevaba a comprender que realmente la piedad excita en nosotros un sentimiento filial hacia ese Dios que estamos conociendo y que nos estamos relacionando e inseparablemente un afecto fraternal hacia los demás hijos de Dios, o sea, nuestros hermanos, y también una reverencia hacia todas las cosas creadas, hacia todo lo que realiza ese Dios que estamos conociendo como origen de todas las cosas, como nuestro origen, y que se nos ha revelado en Jesucristo como nuestro Padre Celestial. Y este es uno de los puntos donde estamos entrando en nuestra oración. Uno de los puntos principales, muy importantes, que siempre hemos tocado a través de todas estas reflexiones, es que la oración es amor, es una actitud de amor, y que el amor crece en la medida en que conocemos y en la medida en que conocemos nuestro amor va aumentando. Que la oración, amor, es una respuesta hacia alguien que ya me amó de primero, es la respuesta hacia alguien que se revela a nosotros, a cada uno en nuestro interior, se nos va revelando a través de la razón humana, mientras más nos vamos preguntando el origen, la finalidad de todas las cosas, nuestra razón puede llegar a entrever o a conocer la necesidad de la existencia de un Dios. Dios, a través de la revelación divina principalmente, que es la que nos confirma y nos hace conocer quién es ese ser que nosotros vilumbrábamos, que debería de existir, y que esa revelación se cumple en Jesucristo, el cual se centra en dirigirnos a ese Dios como Padre, para que nosotros poseamos la esencia, la plenitud del conocimiento de Dios, y que ese conocimiento total es que ese Dios es nuestro Padre, que envía a su Hijo único Jesucristo para nuestra salvación, y que nos da su mismo Espíritu a la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, para que vivamos en una comunión continua e ininterrumpida de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que en nosotros continúe la vida de Dios mismo, y por eso nos injerta a esa realidad, a esa vida divina desde el bautismo, y con el bautismo nos da los dones sobrenaturales de la fe, la esperanza y la caridad, para poder corresponderle, como Él merece ser correspondido, o sea, amado, como Él merece ser amado, para que reconozcamos que Él es nuestro origen, y que por su voluntad fuimos creados para una finalidad específica, fuimos creados para un orden y un objetivo y una finalidad que el amor mismo de Dios les dicta, y que en un designio de infinita y de liberalidad y de bondad, Dios nos quiere participar de su misma vida. Esto es lo que nos dice la fe, esto es lo que nos dice y nos dicta el amor, no podría ser de otra manera. Y como para que el amor llegue a su plenitud, se necesita es conocer en plenitud, y ese conocimiento se nos da a través del Espíritu Santo. Jesús nos dice en las Escrituras, San Pablo también luego nos reafirma, que a nosotros se nos fue dado un espíritu filial de adopción, para que podamos llamar a Dios Padre. Esto lo hace el conocimiento, y entendemos si realmente reflexionamos cada vez más en quién es Dios, en cómo nos ama, el por qué nos ama de tal tamaño, el por qué dio la vida de su propio Hijo por nosotros, quienes somos para que Él se acordara de nosotros. Pero todo ello por una finalidad específica, para hacernos participar y vivir dentro de su misma vida divina. Es lo que ya conocemos nosotros en nuestra Santa Iglesia, con toda la doctrina de los santos. Y entonces una de las plenitudes del conocimiento que Jesús nos vino a dar era la necesidad de tener una comunión con Dios, no sólo como nuestro Creador, sino una relación filial, que nosotros con Dios tuviéramos una relación, es decir, relación igual oración, de Hijo y Padre. Teniendo esta verdad en nuestro corazón, hace parte de nuestro ejercicio meditar entonces cómo ese Dios que se presenta como Padre espera que yo le hable, espera que le mire a los ojos, cómo espera Él que yo me dirija hacia Él, con cuál confianza. Esto hace parte del conocimiento, del crecimiento, la inmauración, que es la meditación, como también ya lo habíamos visto. Y realmente esta meditación es la que nos hace tomar como posesión esas verdades que se nos comunican. Esa reflexión es la que nos hace dar fruto de esa revelación que se nos dio. Recordábamos también la parábola del Sembrador y mientras más conozco a Dios, mientras más sé quién es Él, mientras más sé qué es lo que le gusta a Él que yo le dé. En esa medida mi oración se perfecciona y en esa medida mi oración es viva. En esa medida mi oración encuentra un objetivo, encuentra un alimento y encuentra una actividad. y es por eso hermanos que he querido tratar de hablar sobre la oración en estos términos de conocimiento, de reflexión, de meditación, apoyado con todo esto que nos dicen nuestros grandes expertos en la oración de nuestra iglesia, la misma doctrina, para movernos realmente a no solamente quedarnos escuchando audios aquí y allá, sino incitar a que nosotros mismos crezcamos en ese conocimiento por nuestros propios medios, es decir, Dios está dispuesto a darnos, está dispuesto a revelarse, está dispuesto a compartir momentos grandísimos de oración con nosotros. Él nos esconde, Él desea que nosotros tengamos una relación ininterrumpida porque Él ama infinitamente, no es de que se esconda y a veces sentimos que nuestra oración es pesada o desagradable o no quisiéramos estar cada vez más, no quisiéramos estar sacando tiempo para la oración porque se nos hace muy pesado, no sabemos qué hacer, pero muchas veces no es porque Dios se esconda, porque Dios no lo quiera, sino porque nosotros no hemos hecho la parte que nos corresponde hacer como correspondencia, como cosecha de lo que Él ya nos dio de antemano. Entonces hablábamos sobre la oración como amor y conocimiento, que nosotros debemos estar alimentando ese conocimiento y ese amor y también que la finalidad de la oración y del conocimiento es llegar a tener esos sentimientos propios de lo que el conocimiento me dicta y así es que mi oración tendrá vida, tendrá el sentido concreto y recto y la otra parte es esa insistencia en ese mismo punto que acabamos de decir que reconozcamos quién es ese ser a quien nosotros nos dirigimos es nuestro Padre y en la medida en que comprendamos y asimilamos en nosotros ese Dios como Padre ya sabremos qué decirle en la oración, qué pedirle o qué dejar de pedirle, qué hablarle o qué dejar de hablarle. Ahí es cuando nuestra oración íbamos comprendiendo para que la oración por nosotros mismos. Por eso Jesús mismo en sus evangelios decía si un hijo le pide a un Padre que le dé un pescado el Padre le dará una serpiente si eso no lo hace un Padre aquí en la tierra imagínese que era el Padre celestial y en la medida en que nosotros vamos reflexionando y meditando sobre esas verdades esas pistas que nos da Jesucristo de la oración de cómo relacionarnos con ese Dios es en esa medida en que nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de orar o de pedir o de interceder. Miren las flores y los pájaros ellos no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros ni tejen ropas y mi Padre celestial ¿qué no hará con vosotros que sois sus hijos? Entonces así es que se va purificando nuestra oración en la medida en que reconozcamos como Padre y en la medida en que sepamos el común Padre con un amor tan exageradamente infinito y eterno desea que nosotros nos relacionemos con Él. Tan es así y de cierto todo esto que he tratado de comunicarles en esa imperfección propia de quien hace estas reflexiones pues no tengo muchas cualidades o capacidades que desearía tener para tratar de comunicarles esta esencia de lo que es la oración pero realmente este punto de reconocer a Dios como nuestro Padre es crucial es el ángulo es como esa misma piedra angular en nuestra oración en nuestra vida de relación con Dios no lo digo yo sino que realmente lo dice el propio Jesucristo que fue lo primero que les dice a los apóstoles cuando ellos le preguntan que enséñanos a orar Jesús lo primero que les enseña es que si van a orar diríjanse a ese ser como su Padre celestial comenzando por ahí no pero ya sabemos todos los testimonios de esa necesidad de Jesucristo comunicarnos a su Padre porque esa era su única pasión el Padre celestial tengo aquí algo muy preciado para seguir completando esta idea que quiero transmitirles y que quiero que se injerte en sus corazones es un capítulo de Luisa Picarreta del volumen 35 tiene la fecha de enero 10 de 1938 que dice este capítulo este capítulo se refiere a la primera predicación que hizo el pequeño Rey Jesús a los niños de Egipto sí Jesús pequeño estaba desplazado él vivió también muchas de nuestras realidades se encontraba la familia de Nazaret desplazada en Egipto y Jesús allí hace su primera predica que aconteció pues les cuento Luisa Picarreta seguía girando en el fial divino esa actitud de oración y esa actitud ese giro que Luisa hacía ininterrumpidamente aquí como es un paréntesis antes de de comenzar con el con este capítulo Luisa se encontraba haciendo su giro y este giro en ella este modo de orar típico de Luisa Picarreta llamado giro es una necesidad que ella siente en su alma en su corazón en su espíritu es una necesidad ¿por qué? porque sabe de qué tamaño era amada de en dónde y de en qué modos era amada y si ella sabía que era amada lo propio del amor es que sea correspondido cuando nosotros nos dan algo es en nuestra naturaleza dar una retribución una correspondencia y ella comprendía y entendía cómo era amada en qué modo era amada y en qué lugares Dios la amaba todo encontraba su amor entonces Luisa se encontraba haciendo su giro en el fiat divino oh cómo suspiro que ningún acto se me pierda de aquello que ha hecho tanto en la creación cuanto en la redención ella no quiere que se le pierda ningún acto de lo que Dios ha hecho en la creación y en la redención ¿por qué? dice me parece que me falta algo si yo todo no lo hago y no lo reconozco no lo amo no lo beso y no me lo estrecho al corazón como si fuera mío ella no quiere que se pierda ninguna cosa de lo que Dios ha hecho en la creación y en la redención ¿por qué se siente vacía si siente que le falta alguna cosa si no reconoce y no ama y no besa y no se lo estrecha su corazón como si fuera de ella todo lo que Dios hizo por ella esa es una necesidad entonces ese giro esos giros nacen de ella como necesidad a realizar y ella misma es la que se pone en esa actividad de estar correspondiendo al amor en todas las cosas creadas en todos los actos que Dios hizo por nosotros tanto en la creación como en la redención y como en la santificación que después lo vamos a conversar y la divina voluntad quedaría como descontenta si quien vive en la divina voluntad no conoce todos sus actos y no encuentra en todo lo que ha hecho ella el pequeño te amo de quien tanto la ama luego he llegado a seguir estos actos cuando el celestial pequeño Jesús se encontraba en Egipto en el acto en que hacía sus primeros pasos ella utilizaba su imaginación su meditación y se iba con su imaginación a esos momentos en que Jesús estaba aprendiendo a caminar y ella quería amar a Jesús en todo en todo en todo y por eso su imaginación ahí mismo la llamaba a buscar toda la vida de Jesús para ella poner su pequeño te amo su adoración su agradecimiento entonces se fue a ese momento cuando Jesús se encontraba en Egipto y hacía sus primeros pasos ella lo besaba a cada uno de sus pasos ponía su te amo en cada paso que Jesús hacía y le pedía los primeros pasos de la voluntad para las humanas generaciones yo buscaba de seguir en todo a Jesús si oraba si lloraba le pedía que su voluntad animara todas las oraciones de las criaturas y que las lágrimas regeneraran la vida del fía divino en la humana generaciones en la humana familia luego mientras estaba atenta recuerdan ella estaba atenta en esta actividad la atención en la oración mientras estaba atenta seguirla en todo al pequeño rey bambino al pequeño rey Jesús visitando mi pobre alma Jesús me ha dicho hija de mi voluntad que contento me siento cuando la criatura no me deja solo me la siento por detrás delante y en todos mis actos ahora tú debes saber que mi exilio en Egipto no fue sin conquistas cuando llegué a la edad de aproximadamente tres años el nuestro pequeño tugurio escuchaba a pequeños que jugaban gritaban en medio a la calle y yo pequeño que era salía en medio a ellos cuando me veían corrían en torno a mí y quien más y quien menos quería ponerse cerca a mí porque era tanta mi belleza el encanto de mi mirada la dulzura de mi voz que se sentían raptados a amarme y por eso me hacían fiesta en torno a mí y me amaban tanto que no se sabían desapegar de mí vamos haciendo también nosotros ese ejercicio de la imaginación y hagamos lo que hace Luisa todos estos volúmenes de Luisa cada vez que los estemos leyendo lo que leamos imitémoslo no nos quedemos como simples espectadores lejanos contemplando algo inalcanzable estos volúmenes llegaron a nosotros como un tesoro y como un obsequio realmente personal de Dios Padre hacia ti pero no simplemente para que los leas sino para que lo vivas no pongámonos a pensar si es que yo soy digno de hacer esto no simplemente con una astucia comencemos a hacer lo mismo que hacía Luisa entonces Luisa decía que ella se imaginaba a estos pequeños alrededor de Jesús y Jesús dando sus primeros pasos sus primeros llantos nosotros inmediatamente hagamos lo mismo también pongamos nuestro amor nuestro agradecimiento en ese momento en esa vida de Jesús cuando estaba pequeño en su voluntad tal como lo hacía Luisa que sea de esa nuestra intención no seamos simplemente espectadores sino que actuemos si continúo bueno entonces Jesús todos estos niños de Egipto estaban alrededor de él y no sabían cómo desapegarse de Jesús por su belleza encantadora ahora bien también yo amaba a estos pequeños y así como el amor cuando es verdadero busca el hacerse conocer y no solamente darse a conocer sino de dar de aquello que se puede hacer feliz en el tiempo y en la eternidad estos pequeños a estos pequeños yo les hice mi primera predica es que es para quedarnos palabra por palabra porque es increíble que todos estos estos escritos todo lo que Jesús nos revela vuelvo y repito imagínense el contenido de estas tres líneas ahora como yo también amaba a estos pequeños y como el amor cuando es verdadero busca el hacerse conocer y no sólo darse a conocer sino de dar aquello que se puede hacer feliz a esa persona amada tanto en el tiempo como en la eternidad por ese amor y por querer hacerlos felices a estos pequeños les hice mi primera predica empieza Jesús a revelarse porque la revelación de Dios es la vida eterna y el conocer es a Dios es la vida eterna esa es la vida eterna que te conozcan a ti ese es el cielo conocer a Dios esa era la mejor parte que todos los santos sabían escoger y llegar a conocer a Dios es lo más grande que puede existir porque Él es el cielo mismo Él es el tesoro de los tesoros Dios es la delicia de las delicias Dios es la felicidad de las felicidades y eso es lo que Él vino por amor a nosotros para darse a conocer entonces Dios amaba tanto a estos pequeños que por eso se les reveló en la primera predica les dio su primera predica adaptándome a su capacidad a su pequeña capacidad y mucho más que poseyendo estos niños la inocencia me podían más fácilmente entender hermanos este capítulo estudianlo y estudianlo palabra por palabra porque es clave en nuestra oración Él mismo sus palabras lo están diciendo está hablando también de las condiciones que hemos de tener para ser tierra buena y aquí dice una de ellas la inocencia ahora bien quieres escuchar cuál fue mi primera predica yo les decía a ellos niños míos escúchenme yo los amo demasiado y quiero hacerles conocer vuestra origen miren el cielo allá arriba tienen un padre celestial que los ama inmensamente y que los ama tanto que no se contentó de hacer padre del cielo de guiarlos de crear un sol un mar una tierra florecida para hacerlos felices sino que él amándolos de un amor exuberante quiere descender en vuestros corazones formar su reino en el fondo de vuestras almas haciéndose dulce prisionero de cada uno de vosotros pero para hacer qué para dar vida a vuestro pálpito respiro y movimiento así que vosotros caminan y si camina en vuestros pasos se mueve en vuestras manos habla en vuestra voz y mientras camina mientras vosotros se mueven como los ama demasiado ahora los besa los estrecha los abraza y los lleva como en triunfo que sois sus amados hijos cuántos besos y abrazos escondidos os da este nuestro Padre celestial y vosotros porque sois desatentos no han encontrado no han hecho encontrar vuestro beso al beso del Padre y vuestros abrazos a los abrazos del Padre Eterno y Él ha quedado con el dolor de que sus hijos no lo han ni besado ni abrazado ahora pequeños míos amados sabes que quiere de vosotros el Padre celestial quiere ser reconocido en vosotros quiere saber que tiene su sed en el centro de vuestra alma y así como Él os da todo y no hay cosa que Él no os dé quiere vuestro amor en todo lo que ustedes hacen ámenlo que el amor no se aleje nunca de vuestro corazón de vuestros labios de vuestras obras de todo y esto será el alimento exquisito que ustedes le darán a su paternidad Él os ama demasiado y quiere ser amado ninguno puede llegar a amarlos como Él los ama tan es así que si ustedes tienen un padre terrenal pero este padre terrenal es muy desemejante al amor del padre celestial vuestro padre terrenal no lo sigue siempre no puede vigilar vuestros pasos no duerme junto con ustedes ni palpita en sus corazones y si alguna vez caen ni siquiera Él se da cuenta en cambio el padre celestial no los deja nunca si estás por caer Él les da la mano para no hacerlos caer si duermen Él vela y también si juegan Él hace de las impertinencias con vosotros y conoce todo lo que ustedes hacen por eso ámenlo demasiado demasiado y luego les decía a ellos con una ternura más grande demen la palabra que lo amarán siempre siempre digan junto conmigo te amo padre nuestro que estás en el cielo te amo padre nuestro que moras en nuestros corazones ahora nosotros repitamos esta misma oración con Jesús te amamos padre nuestro que estás en el cielo te amamos padre nuestro que moras en nuestros corazones Jesús le dice a Luisa hija mía al decir todo esto los pequeños se conmovían algunos lloraban de alegría otros quedaban extasiados y quien me estrechaba tan fuerte a él que no querían jamás dejarme yo les hacía sentir la vida palpitante de mi padre celestial en sus corazones y ellos jugaban hacían fiesta porque ya no más tenían un padre lejano sino en sus propios corazones y yo para darle la fuerza de separarse de mí los bendecía renovando sobre aquellos hijos pequeños nuestra fuerza creadora invocando la potencia del padre la sapiencia de mi hijo y la virtud del espíritu santo y les decía a ellos vayan y luego regresen y así podían irse pero luego regresaban los otros días como un urbas de muchos niños se ponían a espiar en mi casa cuando debía salir y para ver qué cosa yo hacía en mi pequeño tugurio y cuando yo salía me batían palmas me hacían fiesta gritaban tanto que mi madre celestial salía a la puerta para ver qué cosa sucedía o cómo quedaba extasiada al ver a su pequeño hijo hablar con tanta gracia aquellos pequeños que se les sentía estallar el corazón por el amor y veía en ellos las primicias de mi vida aquí en la tierra porque de estos niños que me escucharon ninguno se perdió el conocer que tenían un padre en su corazón fue como la garantía de poder poseer la patria celestial por amar aquel padre que ya estaba aún en el cielo hija mía esta prédica que yo pequeño le hacía a los niños de egipto era el fundamento la sustancia de la creación del hombre esta prédica contiene la doctrina más necesaria la santidad más alta hace surgir el amor en cada instante para que se amen el creador y la criatura que dolor al ver tantas pequeñas vidas que no conocen la vida de un dios en sus almas crecen sin paternidad divina como si estuvieran solos en el mundo no sienten ni conocen cuántos son amados y cómo pueden amarme por lo tanto sin amor el corazón se endurece la vida se vuelve horrible y pobre juventud ellos se van al abrazo de los más grandes delitos este es un dolor para tu Jesús y quiero que sea también un dolor para ti para que enseñen que estoy en sus corazones que amo y que quiero ser amado hermanos tenía este pequeño capítulo para compartir con ustedes una vez que habíamos hablado de lo que hasta este momento de lo que es la oración de cómo debe ser entonces esa relación con Dios pues eso es oración de que miremos de qué modo pedimos qué cosas pedimos porque según el concepto que tengamos de Dios así va a ser nuestra oración así nos vamos a atrever a mirarlo o no a acercarnos a él o no y bueno hace parte de la revelación de Jesús hace parte realmente de cómo es que comenzamos a amar a Dios de entender cómo es que él nos ama pero todas esas semillas no dan fruto si nosotros también hacemos esas pequeña parte nuestra no comenzar a sacar de nosotros todo aquello que impide que la semilla dé fruto con entendimiento y con constancia quiero dejar esto hasta aquí para que sigan meditando busquen este capítulo vuelvo y repito la fecha es de enero 16 de 1936 volumen 35 estudia en este capítulo ahí está condensado muchos secretos para poder entender realmente el modo de obrar de Luisa ese modo tan especial que le enseña Jesús dentro de la divina voluntad y que es el modo que nosotros debemos aprender y practicar pues todo esto se nos da conocer no como simple noticia sino como invitación para que lo practiquemos en la medida en que lo entendamos no pero es que yo no entiendo muchas cosas de Luisa está bien no todos debemos entender en la medida de Luisa pero al menos digámosle yo no entiendo pero sé que tú me amas infinitamente y yo te quiero amar infinitamente dame tu amor para amarte con tu amor te amo Dios mío en tu voluntad es lo único que necesitamos entender en que debemos amarlo como él merece ser amado y que es dentro de su voluntad con su voluntad divina que lo podemos amar como él merece ser amado y cuando comencemos a amarlo con su mismo amor quedaremos también tranquilos porque si lo amamos con nuestra medida quedamos en deuda para siempre y por muchas eternidades pidamos el Espíritu Santo para que nos ilumine para que nos dé a conocer todo esto porque es parte de esa obra del Espíritu Santo es decir de esta obra del Espíritu Santo de esta obra de la santificación que estamos en estos tiempos meditemos en lo que Dios hace por nosotros que es por amor infinito meditemos en lo como es que él nos ama como es que él nos ha amado primero con la creación todos los bienes a nuestra disposición para nuestro cuerpo para recrearnos para hacernos felices y luego en obra de la redención que es el modo extraordinario de cómo es que él nos ama y de cómo debemos amar a nuestros hermanos según el ejemplo de Jesucristo dejamos esto hasta por aquí para que sigamos meditando en esa necesidad de comprender a Dios de sentirnos sus hijos y de reconocer también a nuestros hermanos como sus hijos para que demos fruto como él merece gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte enséñanos madre mía a amar como tú amabas a tu hijo como tú correspondías al espíritu santo y como hacías feliz a nuestro padre celestial ven divina voluntad ven a reinar en nosotros san aníbal maría de francia ruega por nosotros envía señor apóstoles santos al reino de tu divina voluntad a x x x x x x Gracias.